Somos el sol, somos la tierra, la era, la reflexión, la manera, dueños de la acción o la ceguera, convirtamos el dolor en herramienta. La confusión de una era expresa, la reflexión de un planeta que busca la evolución, canción, misión, es nuestro deber revivir las líneas muertas, un éxodo perdido dividido entre una jungla de residuos y no entiende lo que digo, lo repito, es un exilio a lo que vamos si nos encontramos la forma de unirnos de las manos y rescatarnos del fin inevitable al que vamos, vamos hermanos, compartamos de nuestra tierra la que muere si no la amamos. Somos el sol, somos la tierra, la era, la reflexión y la manera, dueños de la acción o la ceguera, convirtamos el dolor en herramienta. Hay muchas más maneras de ver, sé que hay más maneras de recibir sin destruirte. Mira, verdades dichas con amor no te lastiman, el medio miedo causa, usa y descomunica, respira, piensa y moviliza. No te me escondas que aquí las sombras siempre se asoman o ve, la lucha es tuya y va por dentro. No, no te quedes con los versos del momento, el avance está esbozado en los detalles cotidianos. Somos el sol, somos la tierra, la era, la reflexión y la manera, los dueños de la acción o la ceguera, convirtamos el dolor en herramienta. Somos el sol, somos la tierra, la era, la reflexión y la manera, los dueños de la acción o la ceguera, convirtamos el dolor en herramienta. en herramientas Hay muchas más maneras de ver Sé que hay más maneras de recibir sin destruirte Y sé que estarás inquieta de ver Cómo es que pasa esta tormenta Si no nos quiebra antes Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí